Pues tenemos ese espacio que a ustedes les apetece ver cada 15 días, que es la salud en Onda Medina. Nos visita, como siempre, la persona que más información nos puede proporcionar y mejor conecta con nuestros espectadores. Él es el doctor Julio Fernández Tomé. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, usted conecta con nuestros espectadores por la forma de contar las enfermedades. De una forma, siempre estamos acostumbrados a que los médicos hablan en un término, pues, concretamente complicado, ¿no? Para el resto de las personas, pero usted hace un expuesto por contarnos todo para que la gente se entere. Sí, porque es que eso es fundamental, porque no es para que solo la gente se entere, sino cuando a un paciente le tienes enfrente le tienes que explicar el tratamiento, le tienes que explicar lo que tiene. Porque si no, el paciente no va a seguir el tratamiento, porque no entiende lo que tiene. Entonces, a base de tener que estar explicando, pues, uno aprende a explicar, porque a todos aprenden, ¿no? Esta noche vamos a hablar de un tema, yo me imagino que va a ser, pues, complicado explicar a nuestros espectadores. Vamos a hablar del trastorno del déficit de atención con hiperactividad, lo que se llama el DAX, ¿se llama, no? Sí, TDAH. Pues, eso es un trastorno que antes, cuando no se sabía lo que era, se llamaba síndrome del pupitre caliente. Es decir, es el típico niño que está en clase, no para, salta y desespera a profesores, alumnos y demás familias, ¿no? Entonces, son niños muy hiperactivos y, curiosamente, a esa hiperactividad suele ir asociada con un déficit de atención. Es decir, el trastorno, por definirlo, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno crónico, crónico, del comportamiento del niño, del patrón del comportamiento del niño, que requiere tres premisas fundamentales. Según unos autores, pueden ser dos de tres, según el DSM-IV, es muy rígido y exige que tenga tres componentes, ¿no? Yo esto lo digo porque, y hay importancia, voy a hacer un inciso. Hay padres y hay profesores que tienen este problema, que no le asumen o no le ven, y se creen que sus hijos son anormales o que son unos alumnos desastrosos. Y no es así. No es así. Es decir, es un trastorno de comportamiento y, por lo tanto, hay que respetarlo, como cualquier otra enfermedad, ¿no? Sí. Me va a permitir, doctor, porque yo he querido oír crónico. O sea, que el niño que es hiperactivo ya es, ¿incurable es para siempre o tiene algún tipo de...? Vamos a ver, las enfermedades crónicas son tratables, pero no curables. Porque si lo crónico fuese curable, sería agudo. Es decir, ya lo habríamos curado. Si se deja llevar hasta la cronicidad en el tiempo, es porque no hay tratamiento curativo definitivo, ¿no? Pero sí hay tratamiento paliativo, es decir, tratamiento que quite los síntomas. ¿Cuántos niños padecen esta...? ¿La llamamos enfermedad? Pues sí, claro. Es una enfermedad. Estaba metida dentro del DSM-4, DSM-5 de psiquiatría. Sí, sí. Es un trastorno, es una enfermedad. ¿Cuántos niños lo suelen padecer esto? Pues en España varían mucho las cifras por varios motivos. Primero por sobrediagnóstico, otras veces por infradiagnóstico, otras veces por diagnósticos equivocados. Pero viene siendo de una cantidad muy importante, de un 5%. O sea, que de cada 100 niños, 5 son hiperactivos. Sí, sí, sí. Digo niños porque creo que hay más varones que hembras, ¿no? Se da más en los niños que en las niñas. Cuatro veces más. Es una relación 4 a 1, sí. O sea, que de 100 niños con hiperactividad, uno es niña. Uno es niña. Y cuatro son niños, ¿no? Sí, en estadística. En estadística, claro. Sí. Bien, pues entonces, al hilo de lo que íbamos, los tres ítems que se exigen para catalogarle como síndrome de hiperactividad y déficit de atención son, uno, pérdida de atención, es decir, con déficit de atención. Es un niño que no atiende. Es un niño que no atiende. Es movido, no atiende. Puede no ser movido, ¿eh? Puede no tener hiperactividad. Pero por lo general se acompaña de hiperactividad. Tiene eso, hiperactividad, es exigible. Luego vamos a ir detallando a qué nos referimos con déficit de atención y con hiperactividad. Y tiene un tercer componente tremendo que es la impulsividad. Es muy impulsivo. No reflexiona, no piensa. Eso no dice que sea tonto. Lo hace y luego se da cuenta de lo que ha hecho. Es decir, repito los tres porque es importante que los padres lo sepan. No digo los profesores porque los profesores hoy día ya están muy al día de este programa, nunca mejor dicho, porque hay un programa para ello. Es déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Tienen que darse los tres. Ahora luego que estén bien valorados y que estén bien diagnosticados. Yo me imagino, doctor, que tiene que ser un problema para la familia, ¿no? La familia que tiene un niño hiperactivo, pues primero lidiar los padres con el niño y después con la sociedad. Me ha hecho gracia eso de lidiar porque es que es lidiar. Son niños imparables, o sea, incontenibles. Te pueden enloquecer. Te pueden hacer perdón a paciencia. Eso a los padres que les quieren. A los profesores que no tienen esa genética de que sean suyos, les desesperan también. Son niños que antes era el típico niño que te echaban de clase o te echaban de colegio. Y luego en la vida triunfaba. Este chico, sí, es un problema para la familia, tremendo, para el colegio. Hasta tal punto en el colegio, es tremendo, que se aconseja que uno de diagnosticados nunca haya más de dos por clase. Es decir, que tres serían multitud ya. Fíjate si son movidos, ¿no? Y eso que has dicho es importante porque para que se cumpla el diagnóstico tiene que haber alteración familiar, que provoque alteración familiar, que provoque alteración escolar y que provoque alteración social. Porque son niños que no se adaptan muy bien a los juegos en común, a jugar con otros niños. Entre otras cosas, porque tiene sus fantasías, su ritmo, ¿no? Un ritmo muy acelerado. Y no les puedes poner, por ejemplo, a jugar ni al parchís. Porque el niño se levanta, se marcha y te deja el parchís en medio. No tiene capacidad de concentración, no se concentra. ¿En qué edad se puede detectar? Una familia que ya tenga un hijo, recién nacido prácticamente, ¿cuándo empezar a notar que es hiperactivo ese niño? Bueno, el inicio tiene que ser necesariamente, si no, el diagnóstico puede ser otro. Necesariamente tiene que ser antes de los siete años. Y los síntomas que hemos dicho, la hiperactividad, etc., tienen que permanecer, por lo menos, durante seis meses. Es que en los trastornos de medicina hay que ser muy rígido. Por eso hoy hay protocolos. Si no, cada médico haría lo que a él le viene en gana y seríamos como brujos, ¿no? Hay unos protocolos que hay que cumplir. Vamos a ver, para decir que este señor tiene una neumonía, es necesario que tenga esto, esto, esto y esto. Si no, no tiene neumonía, ¿no? Bueno, pues en esto es igual. Es necesario que tenga los tres componentes que hemos dicho, de fiatización, hiperactividad e impulsividad, menor de siete años y con una duración mayor de seis meses. A partir de ahí ya podemos empezar a estudiar, a ver si realmente tiene el proceso. ¿Y la causa? La causa es desconocida. La etiopatogenia, el que se produce ahí, sí se sabe. Es un problema de neurotransmisiones, de dopamina y de noradrenalina y en eso se basa el tratamiento. El tratamiento, repito, que es un tratamiento para quitar los síntomas, no para curar la enfermedad. La causa íntima, no se conoce la causa. Sí se sabe una cosa, que en el 95% de los casos es genético, es hereditario. Y la mayoría de ese 95% viene por parte paterna. Por parte paterna. Y de hecho, observa que la relación es 4 a 1 en niños. Y la herencia es casi siempre paterna. Sí, lo que puede suceder muchas veces es que a lo mejor dices, pero ¿cómo es posible de este padre, que es una persona tan tranquila, tan cómodo, tan relajado, tenga un hijo tan hiperactivo? Bueno, a lo mejor el padre no es hiperactivo, pero tiene de fidel atención, que también puede ser, porque hay cuadros mixtos, ¿no? De cualquier manera, la genética no se puede mirar así, porque la genética son cinco generaciones, que hay mucha gente que ni conoce su quinta generación. Puede ser el tatarabuelo. Y a lo mejor, pues, nunca han caído en ello, porque, vamos a ver, en los años 50, años 60, este proceso, y 70 incluso, se desconocía su existencia, eran niños que se les echaba del colegio, eran niños que se les echaba del trabajo, y adultos, porque luego en la edad adulta disminuye los síntomas, no se cura, pero disminuye los síntomas, y da muchos problemas laborales por la impulsividad del paciente. Sí, pero son niños completamente normales, son niños inteligentes... Son niños especiales. Son especiales. Pero decir especial puede sonar a educación especial, no. Son niños especiales tirando a, más hacia superdota que a tonto. Son niños inteligentes. Lo que ocurre es esa frase que dicen mucho las madres, ¿no? Mi hijo es muy inteligente, pero muy vago. ¿No? Bueno, yo tengo muchas dudas sobre eso de la frase. Pero es cierto, es un niño que no es que sea vago. Es muy trabajador en lo que le interesa. Si no le gusta... Si no le gusta, pasa de él y pasa de ti, sobre todo pasa de la gente. Y es muy provocador. Pasa de la gente, pero cuando no pasa, te está provocando continuamente. Es muy conflictivo. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo ustedes, los médicos, ven a un niño que tiene hiperactividad? Pues mira, se diagnostica... El diagnóstico es clínico. Es decir, no hay un análisis, no hay una resonancia, no hay algo que te diga, tiene esto. Se diagnostica por una serie de ítems de un test, unos test hechos, que ya están hechos, en el que si te da, como los que se ponen a veces en el periódico, en fin, pero en serio. Y si te da positivos una serie de parámetros, se diagnostica. Pero esta es una enfermedad que, como tiene que afectar a los tres componentes de la vida del niño, es decir, la familia, el colegio y la sociedad, el test tienen que hacerle los padres, los educadores y, en muchos casos, gente que tenga actividad con él o que tenga relación con él, para, reunidos todos ellos, evaluar el test, calificarle y decir, pues sí, cumple los ítems de... y tiene un trastorno decidido de la atención con hiperactividad. ¿Qué rama de la medicina trata a estos niños? Porque creo que entiende que la psiquiatría puede ser... No, es multidisciplinar. Vamos a ver. Primero, todos los pediatras y médicos de atención primaria deben estar capacitados para tratarlos y para diagnosticarlos. El diagnóstico viene dado muchas veces porque la madre viene desesperada. Y otras veces, tú mismo en la consulta, ves que el niño no se comporta como otros niños. A lo mejor no viene a la consulta el niño, viene acompañando a su madre. Y, bueno, pues igual que puedes ver que tiene alergia o que tenga esto, puedes ver muchas cosas, porque cuando ya tienes experiencia, cazas muchas cosas al vuelo, ¿no? Este niño no, en efecto, unas veces y otras no. Pero, vamos, el médico de atención primaria tiene que estar preparado para saber diagnosticar este tipo de niños. Ahora, ¿quién le trata? El tratamiento sí que ahí te digo que no son los del médico de atención primaria. El tratamiento tienen que intervenir psicólogos porque hay que hacer una psicoterapia muy especial. Hay que poner medicación. La medicación, la medicación se hace con psicoestimulantes. Hay otro tipo también, pero bueno, la más frecuente es el metifenidato. ¿Ese qué tipo de medicamento es? ¿El relajante para que esté tranquilo? No, no, psicoestimulante, curiosamente. Psicoestimulante para que, a nivel del óvulo frontal, subfrontal, es donde hay un problema de neurotransmisores dopaminérgicos y noradrenérgicos. Entonces, la medicación esa lo que hace es transportar esos neurotransmisores a la zona del cerebro donde quizás están bajos, ¿no?, de nivel y entonces el niño empieza a comportarse, pues, más normalmente. El problema de esto es que muchos padres, primero, les asusta el tratamiento. Segundo, cuanto pueden, lo dejan. Sin darse cuenta que dejar este tratamiento empeora el cuadro porque el niño no acaba de adaptarse a la nueva neuroquímica. Hacen fenómenos de ventana en los fines de semana. Esto se hacía antes de los propios médicos. No sé, dejar el sábado y el domingo para que no hubiera que subir la dosis. Esto es malísimo, por una razón, porque el niño tiene una enfermedad crónica y la tiene de lunes a domingo. El sábado y domingo no va a dejar de estar. El fracaso en el tratamiento bien suele venir por una razón. Es una sutileza, pero es muy importante, porque los padres basan el tratamiento con unas expectativas falsas. Es decir, el niño cada vez está más nervioso. Pero si es que el tratamiento no es para evitar si el niño está nervioso o no. Es para evitar el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Pero no es para tratarle la ansiedad, ni para tratarle que es un niño rebelde, que es un niño respondón. Ahí la medicación no va a actuar. Entonces, ¿qué es lo que falla en el tratamiento según los padres? Lo que falla son los padres en el tratamiento. Es decir, tenía unas falsas expectativas sobre el tratamiento. Se trata de que el niño se concentre, de que el niño deje de ser tan hiperactivo, pero yo lo que no puedo evitar es que sea un contestón o un pegón. Entonces, pues este tratamiento no funciona. Sí, este tratamiento funciona para lo que se le ha dado, que es para esos tres componentes. Los otros no, es que los otros no entran dentro del proceso, ¿me entiendes? ¿Hay una edad en la que el niño empieza a mejorar? ¿Que ya empieza a hacerse con la sociedad una persona completamente integrada, normal, con los demás niños y demás compañeros? Pasada la adolescencia, porque la adolescencia es fina, la de estos niños. Es una adolescencia muy rebelde, muy... corre clases, no le interesa nada de esto. Por eso digo que el tratamiento es muy multidisciplinar, porque no solo es el medicamento. Con eso lo hacemos, hacemos casi todo, pero no todo. El profesorado tiene que estar, hoy día lo está, preparado. El problema viene en los padres. A los que hay que educar, digamos, educar entre comillas, para la enfermedad que tiene el niño, es a los que más les tienen que soportar, que son los padres. Es decir, los padres tienen que estar preparados psicológicamente para que sepan lo que tienen en casa. Y tienen que estar preparados también para saber qué tienen que hacer con estos niños. A estos niños no se los puede pegar, porque se hacen más rebeldes aún. No puedes pasar de ellos, porque ellos ya pasan bastante de ti. Y hay que darles órdenes, esto es muy importante, muy concretas, muy cortas, que las entiendan y a ser posible por escrito. Hacerles hacer ejercicio muy intenso durante 20 minutos, para que se desfoguen, ¿no? Un poco como, no voy a decir como a los perrillos, pero bueno, para que se desfoguen. Y luego, otra vez, es decir, hay que hacer esto. No muy complicado. Frases cortas, tajantes, pero inapelables. Lo tiene que hacer. Y luego, una cosa importante, es que el tratamiento, el tratamiento de estos niños, es muy personalizado. Muy personalizado. Son niños irrepetibles, es decir, cada uno es diferente. Y las dosis hay que ir dosificándolo muy bien. A veces, el niño se pone más nervioso. Desde que toma esto, está más nervioso. Pues, contrariamente a lo que se piensa, hay que subirle la dosis. Porque eso quiere decir que no está haciendo efecto. O está más diagnosticado, o hay que cambiar el tratamiento. Pero es muy importante lo que he dicho, que los padres tienen que estar muy bien preparados psicológicamente, y saber cómo controlar a estos niños. Hay que poner una serie de deberes cortos, no muy complicados y precisos. Y una cosa muy importante, porque este tratamiento, a veces, a los primeros meses, provoca insomnio. Y hay dos síntomas secundarios, dos efectos secundarios muy importantes. Son anorexígenos, es decir, quitan el hambre, y entonces la madre va a ir a retirar el tratamiento. Con lo cual, ahora ha hecho dos problemas. Y el otro es que, como es un psicoestimulante, hay que saber regular muy bien las dosis y las horas, porque al principio hay insomnio. Entonces, le damos gotas, le damos, ¿qué le damos? Lo que tenemos que dar es una orden concisa, precisa y exacta. Tú, a las nueve de la noche estás en la cama, quieras o no, ya se dormirá. Es decir, hay que educarle el comportamiento, ¿no? Porque no vale con decir, bueno, es que el niño es así, y aparece a las tres de la mañana andando por la casa. No, no. Hay que ser con ellos un poquito rígido, ¿eh? No maltrato ni malas contestaciones. Y otra cosa importante es estarle siempre repitiendo qué bien lo has hecho. Porque si hay algo que les hace centrarse, es verse, ver que no son inútiles, porque todo el mundo les dice que no vales para nada, te molestas. Se acopla muy mal con los amigos. Entonces hay que estar siempre con él, muy bien, muy bien, muy bien. O sea que estamos hablando que, por ejemplo, un niño con hiperactividad, con 18 años, por ejemplo, ya se le pasa, ya es una persona que hace vida completamente normal, o tiene alguna recaída en algún momento de su vida. No, 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 se le pasa. ¿Qué se le pasa? Es crónica. ¿No se le pasa en todo? No, no. Lo que ocurre es que se atenúa. Se atenúa la hiperactividad. Se atenúa el déficit de atención, porque tiene un cerebro ya mucho más desarrollado, pero siempre será un distraído. Tenderá más a ejercicios de riesgo. Tenderá otra personalidad. De hecho, el tratamiento con metilfenidato, nadie ha dicho que haya que quitarle en la edad adulta. La zona que nos encontramos, Medina del Campo, nuestra comarca, ¿hay muchos casos? ¿Usted está tratando muchos casos de Medina? Yo veo, y en Iscar, no tiene nada que ver ni con el nivel socioeconómico, sí a veces con el cultural, pero es una cifra, de hecho Estados Unidos cuando da la cifra, que la sube casi a mucho por ciento, con lo inmenso que es ir a diferentes estados que no tienen nada que ver unos con otros, dan unas cifras también estándares. No hay más en Medina del Campo que en otra comarca. Son más o menos iguales. Pues, doctor Julio Fernández Tomé, yo no sé siquiera algo por contar que no habíamos dicho de una enfermedad, que para las personas que lo padecen, para el entorno, para la familia, para la sociedad, pues es complicada como es el tratamiento del déficit de atención con hiperactividad. Pues dos consejos. Uno, que se apliquen mucho en aprender cómo hay que tratarlos, y en segundo lugar, un consejo que no da mucho consuelo, es paciencia, mucha paciencia. O sea, paciencia a los padres, paciencia al entorno, cuando uno tiene un familiar con hiperactividad. Doctor, muchísimas gracias y les espero en un próximo programa. Buenas noches.